Definitivamente es un tema muy delicado, muy fuerte y hay que hablar de ello precisamente porque como padres de familia, como adultos, tenemos que entender el comportamiento que está ocurriendo en la sociedad actualmente y sobre todo que se está presentando en la mayoría de los niños. Afortunadamente no son casos que se repitan como en Estados Unidos, pero ya están pasando. Entonces yo creo que platicar con los especialistas para entender por qué ocurren nos ayuda a trabajar en el aspecto meramente preventivo. Y como siempre y como cada martes agradezco la presencia de Adriana Ortiz, psicoanalista, amiga mía, amiga de este espacio, colaboradora de Código Salud. Adriana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre un placer Mariano, ya sabes. Muchísimas gracias y también quiero agradecer la presencia de la maestra María Elisa Martínez Corona. Ella es maestra en psicoterapia, psicoanalítica de niños y adolescentes, también ya amiga nuestra y también colaboradora de este espacio. Bienvenida maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Importante hablar con las dos y también importante hablar contigo porque tu enfoque es meramente platicar y estudiar el actuar de los niños y los adolescentes. A ver, lo que vimos la semana pasada definitivamente llamó mucho la atención por la manera en la que ocurrió. Desde cómo llegó el niño que portaba dos armas, de que sabía a lo que yo creo, a lo que llegó a ser. Sí, tenía un plan. El atuendo que llevaba. Ah, vaya, ¿por qué se comporta un niño así? Mira, es un hecho que nos confronta a todos como sociedad. Ojalá pudiéramos decir que la causa principal es que fue un videojuego. Porque si fuera eso, entonces quitando ese videojuego, ¿no? O no permitiendo que se juegue con él, entonces solucionaríamos un problema grave como esto. Pero no es así, Mariano. Hay diferentes cuestiones que están de fondo y una de ellas, desde el psicoanálisis, podemos hablar de un concepto que se llama deprivación. O sea, la deprivación tiene que ver con que no se le proporciona a un niño un ambiente suficientemente bueno que le permita desarrollar todos sus desafíos. Y digo suficientemente bueno, porque no somos perfectos, me explico, pero al menos que sí sean lo suficiente para poder contenerlo. O sea, como padres, nadie nos enseña a ser padres y podemos tener errores, pero no al grado de que caigamos ahora en un descuido o en un abandono hacia los pequeños. Entonces, eso es una causa muy importante. ¿Y de dónde surge esto de acusar o responsabilizar a los videojuegos? Porque creo que es la salida, desde mi punto de vista muy personal, muy fácil para poder culpar una conducta en un menor. Claro, y hay estudios donde se ha comprobado de que no es el videojuego lo que provoca la violencia en un niño, sino son otros parámetros. Lo que comentaba Adriana, si esta deprivación desde la infancia, desde el bebé prematuro, no se da esta contención, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros también como sociedad ante nuestros niños actualmente? Y se dice del videojuego, sobre todo, por la violencia que se da de manera explícita a través de Natural Selection, que sí es un videojuego en donde se utilizan las armas y entonces se asocia a eso como a ciertas conductas que los niños puedan imitar. Entonces, también recordemos, sí hay factores que pueden influir en cuanto a que yo me siento identificado con eso que está pasando el videojuego y creo que lo puedo llevar a la vida real. O también hay una falta de valor por la vida en este tipo de videojuegos, de matar, matar al otro, no tener empatía por el otro. Entonces, eso, cuando eres pequeño, pues te genera una idea de que la vida se puede reponer. A lo mejor a través de, ah, bueno, ya perdí este juego y entonces otra vez sale la misma persona, otra vez, o se ganan vidas, por ejemplo. Entonces, de repente eso se puede asociar a que los niños no puedan ir entendiendo lo complejo que es la vida, ¿no? O que si ya alguien muere ya no va a tener otra vida, ya se acabó ahí y entonces sí son una serie de elementos que en estos videojuegos, que además no son adecuados para ciertas edades, entonces el niño pueda crear un tipo de confusión, ¿no? Aunque no es el único factor, Mariana. Y hay que entender, porque finalmente ahorita le están echando la culpa a los videojuegos quienes le echan la culpa a un factor como este, pero en años anteriores, cuando no había el auge completo de los videojuegos, pues era echarle la culpa a las películas, era echarle la culpa a la televisión, a las series de televisión violentas, etcétera, etcétera. Se ha ido modificando, mientras también se van a ir modificando una serie de conceptos que están relacionados con lo que hacen los niños. Pero el papel sigue siendo importante por parte de la familia, de los padres y de la sociedad, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa rapidísimo en Código Salud, estamos platicando con la maestra María Elisa Martínez Corona y con Adriana Ortiz, psicoanalista, el tema de por qué los niños, los menores de edad, actúan de manera violenta. Regresamos. Ya estamos de regreso en Código Salud, martes de salud mental, estamos platicando con nuestra psicoanalista y colaboradora de este espacio, Adriana Ortiz, y con la maestra María Elisa Martínez Corona. Estamos hablando del tema de lo ocurrido la semana pasada en el Colegio Cervantes, allá en Torreón, de este pequeño 11, 12 años, tengo entendido. Y es que hemos visto casos, por ejemplo, hace dos, tres años, ¿recuerdan el mismo? Una situación similar en Monterrey. Que llega el niño con una desfachatez, además ahí porque había un video, incluso aquí a lo mejor quizá, pero lograron taparlo, yo sé, no sé. Pero descubrimos cómo el actuar de estos pequeños es de una manera aparentemente tan natural, pareciera que no la piensan, que es con un alma fría, pero lo piensan, no lo piensan, lo calculan, no lo calculan. ¿Qué puede pasar en la mente de un niño, un menor que llega a cometer actos tan violentos? Tendríamos que ver varios aspectos, obviamente sin profundizar a lo mejor en el caso de Torreón, porque todavía se desconocen muchos aspectos que no nos permiten a lo mejor hacer como un tipo de diagnóstico certero o una cuestión que podamos tener mayor claridad del caso, porque se desconocen muchos datos de la historia del menor. Pero lo que sí, Mariano, es que lo hemos hablado en otras ocasiones, si esto nadie amanece un día y dice, bueno, hoy tengo ganas de hacer un tiroteo en una escuela. No, o sea, si hay un plan, y este plan a mí me refleja más, sobre todo un dolor interno del menor, una situación de no sentirse en realidad contenido, en donde no había, al parecer, por lo que se ha sabido, no había límites claros para él, o sea, de entrada pierde a su madre hace un par de años, o sea, cuando era él muy niño. Estaba bajo el cuidado del abuelo. Estaba bajo el cuidado de los abuelos, entonces, al final de cuentas, yo sí creo que hay ciertos factores que pueden también predisponer a que un niño tenga rasgos sociopáticos, que también eso es lo que vemos aquí. No podemos decir que es un trastorno como tal de sociopatía, pero sí hay rasgos sociopáticos en el sentido en el que no hay una preocupación por el otro. O sea, la sociopatía se define como ese desprecio a la violación o la violación de los derechos de los demás. Entonces, son niños que no siguen reglas, son niños que de repente les cuesta trabajo el obedecer ciertas conductas y todos se lo van saltando. Entonces, sí me parece que pueden haber ahí rasgos presentes aunados también a una depresión, por ejemplo, puede haber de fondo otro tipo de trastornos. Y además, extremadamente inteligentes, porque a las maestras que lograron entrevistar, incluso a otros compañeritos dentro del anonimato para no exponerlos, decían que era un niño muy inteligente, que tenía muy buenas calificaciones. Sí. Entonces, ¿qué pasa por ahí? ¿El conflicto meramente es mental? ¿Es un conflicto de emociones? ¿Es un conflicto de falta de? ¿Le faltaba algo, un complemento en su casa? Claro, es un trastorno, que no se diagnostica a temprana edad, se diagnostica más o menos como a los 10, más o menos vas viendo ahí las conductas del niño, pero ya en forma se diagnostica a los 18 años. Pero aquí, si tú ves que un niño maltrata animales, no sigue reglas, no tiene límites en casa, no está contenido, no tiene... Por ejemplo, que también vimos que al final hurtó las... Sí. Las armas. Robó las armas. Así es. Entonces, eso también te habla de que ahí no está bien el niño. Entonces, necesitaba como un apoyo el niño, ver que de qué manera se le podía contener y de qué manera se le podía ayudar. Pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso del robo de las armas, la sabía utilizar. A mí me pones un arma aquí, yo no la sé usar. Y mira, al final, complementando lo que menciona Elisa, sí tenemos diferentes aspectos. O sea, sí son cuestiones multifactoriales las que hacen que esto suceda. No es un hecho ahí dado. Y una de ellas tiene también que ver, o sea, no en este caso en específico, sino en general hablando de conductas antisociales. Puede haber un trastorno orgánico, María, ¿no? Como por ejemplo, quizá depresión, quizá ansiedad, quizá alguna cuestión en la regulación del control de impulsos, ¿no? A nivel orgánico que requiera medicación, por ejemplo. Puede estar estos aspectos familiares, ¿no? En donde obviamente hay descuido o puede haber violencia intrafamiliar o puede haber algunos conflictos dentro del seno de la familia que se estén originando. En este caso, pues podemos ver que estaba a cargo de los abuelos, que el papá estaba ausente, que había perdido a su madre. Y también están los factores sociales. Y en los factores sociales sí pueden entrar los videojuegos, pero también pueden entrar algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el que no juegue adecuadamente con los demás, el que no respete. O sea, son muchas cuestiones las que tienen que ver para que un niño pueda tomar ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, sí, no es solamente una cosa. Son muchas las que se tendrían que evaluar, pero como sociedad nos confronta porque todos tenemos un grado de responsabilidad. O sea, a lo mejor ante esto es ver muchos comentarios en redes sociales que leíamos acerca de culpando al otro, que era algo que tú mencionabas. O sea, esta culpa, este el otro. Y pregúntate tú qué tan violento eres cuando estás con tus hijos. Pregúntate tú, como padre, qué estás haciendo para pasar un mayor tiempo de calidad con tus hijos. Pregúntate tú si estás revisando la mochila, cada cuando lo haces. Porque si no es así, entonces es la escuela. O sea, siempre estamos buscando quitarnos de encima alguna responsabilidad. Sí, claro. La responsabilidad es la del otro, ¿no? Así es. Nosotros no nos hacemos responsables. E incluso también en esta parte, como padres, darle el iPad o el teléfono al niño. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Por qué no lo miras? ¿Qué está haciendo? Platica con él, cómo le va en la escuela. Incluso los niños desde preescolar, cómo te fue y te platican de sus amigos, cómo interactúan. Ah, es que él me pegó o es que él no me prestó, no quiere que vaya a su fiesta. Detalles así. Como padre te vas informando, vas viendo en qué ambiente se relaciona tu hijo desde muy pequeño. ¿Hay algún aspecto genético involucrado? ¿Hay casos, por ejemplo, que los genes sí tengan que ver? Tiene que ver, lo genético tendría que ver más en lo orgánico, lo que hablábamos, ¿no? Como en algún tipo de trastorno que sí estuviera ocasionando que el niño no secretara suficiente dopamina, serotonina, cierto tipo de neurotransmisores, que hubiera alguna otra cuestión en cuanto a esa regulación de impulsividad. Podría ser, pero no lo sabemos, ¿no? O sea, sí puede haber un factor. O sea, como un trastorno antisocial o sociopático o como niños psicópatas, es un grupo muy reducido, Mariano. O sea, y muy específico. Sí, porque hemos sabido casos, incluso hay casos aquí documentados en nuestro país, de niños sicarios. Así es. Que eso tiene que ver con lo antisocial y tiene que ver con también una, en la parte social de la que hablaba hace un momento, tiene que ver con la normalización que tenemos de la violencia, Mariano. Así es. Y el ambiente donde se desarrollaba este pequeño es un ambiente muy violento, ¿no? Porque si bien en nuestro país hay, pues, mucha inseguridad y demás, en los países del norte todavía hay más. Sí. Entonces, sí hay una normalización de la violencia. O sea, crecen como con esos ambientes en donde ser agresivo es lo normal, ¿no? Claro, imágenes a seguir. Claro, importa la geografía, porque tanto el caso de Torreón como el caso de hace tres años de Monterrey, pues, geográficamente, son lugares muy cercanos a los Estados Unidos. Pues, sí. ¿Hay alguna razón que pudiera estar involucrado incluso hasta la geografía para determinar el actuar de un pequeño así? La verdad, de mi punto de vista, no creo. No. No creo. O sea, igual puede comportarse alguien que está hasta el sur del país. Claro, claro. Manifestando esta serie de condiciones, pero... Mira, no sé si es la geografía como tal, como un factor, pero más bien sí es los países que tienen, o bueno, en este caso hablando también de países por Estados Unidos, pero en nuestro caso de México es estos estados que sí están como ya analizados como más violentos, como puede ser Torreón, como puede ser Sonora, como puede ser Tamaulipas, como pueden ser ciertos estados de la República en donde sí se origina mayor violencia. Claro. O sea, más que hablar en esta cuestión geográfica, yo hablaría de una cuestión de un mayor índice de violencia, que además ya está comprobado. Y por crimen organizado. Así es, María. No tenemos violencia, por ejemplo, pero son más robos, otro tipo de violencia. Así es. Allá está más arraigado el crimen organizado. Y qué es lo que se normaliza entre los niños o entre los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Igual con las chicas que dicen yo quiero ser novia de un sicario porque eso me da una estabilidad económica. Y protección, etcétera, etcétera. Entonces sí lo que puede influir es como estas cuestiones violentas de cada estado, ¿no? Más allá. Y para aterrizar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué recomendaciones hacer? Ya desgraciadamente pasó esto. Lo que queremos es evitar que ocurra una situación similar. Claro, claro. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué recomendaciones hay que tomar? A los padres acudir a esta parte de que si te cuesta trabajo leer a tu hijo o verlo, pues estamos nosotros los especialistas. Y qué mejor manera hacerlo en conjunto, en grupo, y apoyar a estos pequeños. También el ver cómo se relacionan, lo que hablábamos en un programa anterior con los adolescentes. Ver cómo se relacionan, quiénes son sus amigos, tener mayor comunicación con ellos. Si veo que en la parte adolescente esto no es tan normal porque mi hijo no es así, bueno, acercarte y preguntarte. Si te cuesta trabajo, vamos con un especialista. Y no hacernos al lado, ¿no? Si mi hijo se enoja, es que ya se enojó, mejor ya no me meto. ¿Qué acabas de decir? Si se está enojando es por algo. A lo mejor algo está ocultando que no quiere que tú descubras. Poder trabajar las emociones es muy importante, ¿no? Que enseñemos a nuestros hijos a poder elaborar las emociones. Porque hoy hay mucha demanda y lo que queremos es evitar el berrincha y entonces, como lo mencionaba Elisa, Ten el celular, ten algún otro dispositivo electrónico para que ya a mí no me generes molestia. Eso es muy importante, Mariano, educar con valores. Eso también, enseñar el respeto y se hace a través del juego y también a través del cuidado de los seres vivos como las mascotas. Entonces, empezar a tener hijos que puedan empezar a respetar más la vida de otros y evidentemente la suya, ¿no? Hablar y entender y aceptar de responsabilidades porque tan responsable es la familia, la responsabilidad. A lo mejor hay algún porcentaje de responsabilidad social de la escuela, incluso hasta de las autoridades. Así es. Quizá por falta de políticas públicas adecuadas. Totalmente, totalmente, Mariano. Quizá, ¿no? Así es. Nos corresponde a todos el poder mejorar este tipo de cuestiones, ¿no? Y que nuestros hijos crezcan sanos y felices. Muy bien. Pues yo quiero agradecer a las dos, a la maestra María Elisa Martínez Corona, su presencia y ayudarnos a entender qué fue lo que ocurrió no solo en Torreón, lo que puede estar pasando en cualquier niño alrededor del mundo. Gracias. El aspecto de las condiciones en las que vive. Sí, el geográfico a lo mejor se comporta diferente un niño afgano que un niño brasileño, ¿no? Y ahora estamos viendo el comportar de algunos niños mexicanos. No significa que sean en su totalidad, afortunadamente, pero algo está pasando. Así es. Están los focos encendidos y se tienen que atender. Así es. Totalmente. Definitivamente. Adriana, tus redes sociales, por favor. Me pueden seguir en Twitter en arroba adriortiz5 y en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz. A sus órdenes, María. Muchísimas gracias a las dos, maestra, gracias. Gracias, Adriana. Querida Adriana, muchísimas gracias. Seguimos aquí, Mariana. Nos vemos el próximo martes de Salud Mental en Código Salud. Vamos con la...